Buenos días. Quiero darle mi más calurosa bienvenida a todos los asistentes a este solemne acto en el que vamos a conmemorar el octagésimo aniversario de los servicios editoriales de la Universidad de Sevilla. Tiene en primer lugar la palabra el señor don José Beltrán Forte, nuestro director de la editorial. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de Sevilla, director general de Cultura y Patrimonio, vicerectoras que nos acompañan en la mesa, miembros del equipo de gobierno, autoridades académicas, presidente del Ateneo de Sevilla, directores y directoras de las colecciones premiadas, compañeros y compañeras, señoras y señores. Me toca a mí, como actual director de la editorial Universidad de Sevilla, intervenir en primer lugar en este acto que une dos acontecimientos muy importantes para nuestra editorial y, por ende, para nuestra Universidad de Sevilla. Por un lado, la conmemoración del 80 aniversario de la creación del entonces Secretariado de Publicaciones y, por otro lado, el homenaje a cinco de nuestras colecciones de libros, con la entrega de una copia del diploma de sello de calidad en la edición académica otorgado por la ANECA, la FECIT y la UNE, que es la Unión Nacional de Editoriales Universitarias de España, premios obtenidos en sus dos primeras convocatorias de 2017 y 2018. Agradezco al rector su presencia hoy aquí, presidiendo este acto tan emotivo para el que les habla y para muchos de los que asisten a él, que reviste de mayor dignidad ambos eventos citados. Aprovecho para decir que, con su venia, quizás me extenderé un poco más de lo que en mí es habitual, porque creo que el acontecimiento lo merece. Las editoriales universitarias son patentes de excelencia para nuestras instituciones. Y así lo creo firmemente. Las patentes se definen como los títulos o derechos en exclusiva de explotación de un invento. Y, por ello, se consideran que son genuinos de la investigación universitaria, depositarios de la transmisión social y económica de la investigación. Pero la transmisión del saber científico generado en las universidades hacia la sociedad se ha hecho siempre a través de sus aulas y de sus publicaciones, y de estas en sus diferentes niveles de especialización o de divulgación, y mediatizadas ahora por los encorsetamientos de las áreas del conocimiento a través de artículos en revistas o libros. Quizás estos dos últimos tengan realmente un rendimiento social y, por ende, económico, más que aquellas que generan beneficios a corto plazo, generalmente mediante patentes industriales. Es algo que a veces parece olvidarse en el ritmo frenético en que se encuentra inmersa la investigación, agobiada por la necesidad de resultados inmediatos y de impacto aplicado que proporcionen beneficios económicos, eso sí, completamente lícitos. De ahí la importancia del libro científico o académico que generalmente se edita en universidades o centros de investigación especializados, como el CSIC en España. Las editoriales comerciales huyen de su edición a no ser manuales de reputados autores que garanticen una difusión extensa y, consecuentemente, también el éxito económico. Y ello es también lícito, porque se hallan inmersas en el mercado y el objetivo final es la supervivencia en un, diríamos, nicho ecológico limitado y hostil. No es ese el objetivo de las editoriales universitarias, sobre todo de las dependientes de las universidades públicas, que son las que yo conozco, con una tradición de tantos siglos. Nuestra función debe seguir siendo la de ser luz y faro del conocimiento, aportando ideas para un desarrollo social y político adecuado. El resultado final de la publicación debería ser un acceso abierto a todos los ámbitos de la sociedad y a toda la producción del conocimiento. Pero ella entra, lógicamente, en colisión con el propio derecho del autor a recibir un pago por su invención, si así lo requiere. En esa frágil línea, las editoriales universitarias actúan movidas por ese objetivo de la transmisión del conocimiento a través de las publicaciones, donde el fin último no es obtener beneficios, sino lograr la adecuada difusión de ese saber alcanzado en nuestras instituciones a todos los niveles. Pero volvamos al tema concreto. Teniendo en cuenta la relatividad del tiempo a lo largo de la historia, 80 años nos pueden parecer hoy poco, porque la vida humana, que es la que en el fondo nos sirve de rasero, de manera consciente o no, la vida humana, como decía, se ha alargado. Hace solo un siglo o menos, vivir 80 años era una rareza y, si vamos a tiempos pretéritos, una excepcionalidad. Pero ahora se habla de la cuarta edad en el ser humano, a partir precisamente de los 80 años. Sea como sea, este año 2018 cumplimos 80 años y es motivo de satisfacción y festejo. No porque la editorial haya subsistido, sino porque realmente ha ido ganando en lozanía, productividad, calidad, transparencia, reconocimiento y otras muchas virtudes que no me sonrojo en mencionar porque el protagonismo no es mío, lógicamente. Director de manera coyuntural en esto ya casi tres últimos años, desde que nuestro rector confiara en mí esta importante tarea universitaria en el año 2016, sino que ello es fruto de un largo camino recorrido, que tiene su semilla en el año 1938, pero que ha logrado importantes frutos ya en este nuevo siglo XXI. Nuestra actual editorial Universidad de Sevilla continuó en el año 2015 la longeva vida anterior de aquel secretariado de publicaciones. En efecto, este había nacido en el año 38, un año triste, en plena guerra civil española que apuntaba a la brutal batalla del Ebro. En la retaguardia en Sevilla, aquel año de 1938, mientras el arquitecto Fernández Cánovas construía la Plaza Nueva, el rectorado de la universidad lo ocupaba el sevillano José María Mota, catedrático de Química, que había sido nombrado por el general Queipo de Llano el 11 de agosto de 1936, puesto rectoral en el que permanecerá hasta su muerte en 1951. A su decisión se debe la creación del germen del secretariado de publicaciones con unos inicios titubeantes. La única publicación que se hacían eran los anales de la Universidad Hispalense, como reflejo de las actividades y algunos trabajos de las cinco diferentes facultades, filosofía y letras, derechos, ciencias, medicina y veterinaria. Aquel secretariado fue entregado a la dirección del catedrático de Derecho Romano, Francisco de Pelsmacher, quien asimismo detentó la dirección de los anales. Como dijera Juan Luis Rubio en su biografía en el libro de personalidades de la Universidad de Sevilla, y cito, organizó eficientemente el servicio de publicaciones de la universidad y dirigió la revista Anales de la Universidad Hispalense desde su fundación en 1938 hasta 1967. El primer libro del que hay constancia que se edita en nuestra universidad lo fue en 1942. Se trata de uno de pequeñas dimensiones del que fue autor el catedrático de Historia del Arte, José Hernández Díaz, que asimismo fue rector y alcalde de Sevilla, y que se tituló La Universidad Hispalense y sus obras de arte. Al año siguiente, en diciembre de 1943, se nombró al mismo Pelsmacher ya como director del Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria, relacionando, por tanto, estas facetas de extensión cultural con las publicaciones, aunque estas fueron las determinantes de su actividad. En la época del rector José Antonio Calderón Quijano tomó el testigo, tras casi 30 años, otro longevo director de publicaciones, el catedrático de Historia del Derecho, José Martínez Gijón, que estuvo en el cargo hasta noviembre de 1981. Es significativo destacar que, por ejemplo, durante los tres años de 1969 a 1971, se editaron 58 libros, o que a fines del año 1973, declaraba Martínez Gijón, y cito, «el secretariado no edita más libros porque no encuentra imprentas sevillanas donde hacerlos», sugiriendo que el secretariado debería ser, y vuelvo a citar, «una auténtica empresa mercantil», bien que el ánimo del lucro no sea su principal fin. Las revistas destacadas eran dos, la Gascalia, de Botánica, y Avis, de Arqueología, Historia Antigua y Filología Clásica. De hecho, el presupuesto para 1982 del secretariado fue de 900.000 pesetas para ambas revistas, 360.000 pesetas para cada facultad, para la edición de los anales, que ya se hacían por facultades, dos millones para la colección manuales y textos legales, y dos millones y medio para la colección de bolsillos, que era, por tanto, la más destacada por entonces. Pero un año antes, en diciembre de 1981, hay que destacar que se llevó a cabo en nuestra universidad la primera reunión de los secretariados de publicaciones de las universidades españolas, que sería el germen de la actual UNE, antereferida, y cabe el honor a nuestra institución de haber albergado aquel primer acontecimiento. No voy a seguir alargando esta historia, pero sí mencionaré simplemente la nómina de directores del secretariado, que en periodos más cortos se han sucedido hasta hoy, o más bien hasta ayer, hasta mi persona. Lo hago especialmente como reconocimiento a su labor siempre encomiable en circunstancias mejores y peores. Así son los profesores y profesoras Miguel Bermejo, Fernando Gascó, mi querido y buen amigo Fernando, tristemente desaparecido en su esplendor humano, científico y académico, del que se cumple este año 2018, 23 años de su muerte, y al que ayer y ayer dedicamos en su memoria un curso sobre itálica en la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Sevilla. A Fernando Gascó le sucedió Antonio Ramírez de Berger y a este mi compañera de facultad Marisa Pardo. Bajo su periodo tuvo lugar en 1996 el traslado del secretariado desde la calle Valparaíso a la actual y bella sede, el edificio Corominas, obra de Aníbal González, en aquella Sevilla de inicios del nuevo siglo XX, que fue destinado originalmente a fábrica de ácido carbónico líquido, como aún reza en la inscripción sobre azulejos, que se conserva en su fachada. Es un ejemplo más del importante patrimonio histórico-artístico de nuestra institución. Sucedió a Marisa Pardo, el director Manuel Castillo, y a este Rafael Llamas. Finalmente llegamos a mi querido colega y amigo, Antonio Caballos Rufino, que durante ocho años dirigió el secretariado y que guió la transformación, como se dijo, del secretariado en editorial en 2015. Ello no ha sido solo un cambio de denominación, sino que expresa un cambio de modelo para culminar en una editorial universitaria así, y que no rechaza su rica tradición, pero que se abre a un nuevo mercado editorial, con nuevos retos, como el libro digital, pero asimismo con nuevas posibilidades. A mediados de febrero de 2016, y bajo la mirada de nuestro rector Miguel Ángel Castro, que nos visitó en el edificio Corominas, Antonio Caballos, podemos decir en símil taurino, me confirmaba la alternativa. Habíamos previsto proyectos comunes de investigación para cuando él dejara aquella labor absorbente de la dirección de la editorial, en concreto en el tema común de Itálica, antes de que se me propusiera a mí su sustitución, por lo que hemos debido aplazar de nuevo esos empeños. Itálica nos espera con su habitual generosidad. Pienso que hoy la editorial Universidad de Sevilla es una de las editoriales académicas punteras en España, y lo es por su rica historia y por su extenso catálogo, con obras sobresalientes que no caducan y que nos obligan a su reedición, y lo es asimismo por sus gentes, las pasadas y las presentes. Me voy a referir en primer lugar al personal de la editorial, una de sus mayores riquezas, con enorme experiencia, y que se organizan en cuatro unidades, unidad de administración, con Manolo Perea, Ángeles Huil, Charo Martín y Ángel Martínez, unidad técnica, con Marga Sánchez, Amparo García y Mateo Sánchez, unidad de difusión y marketing, con Carlos Martín, Teresa Camacho y Antonio Gómez, y unidad de almacén y distribución, con Jorge Gutiérrez, Rafael Domínguez y Juan José Moreno, así como el jefe de servicio, Antonio Romero. No debo olvidar a nuestra subdirectora, la profesora Araceli López Serena. A veces, pocas veces realmente, en la vida se tiene la suerte de acertar en las cosas, y yo así lo tuve cuando la elegí para ese puesto al que dedica ilusión, esfuerzos y tiempo, en sacrificio de otros intereses personales. Gracias a todos por vuestro esfuerzo, sobre todo en este año de 2018, que hemos aumentado la producción. Llevamos a día de hoy editados 99 libros en papel, y superaremos, lógicamente, los 100, cuando lo normal en años anteriores eran 70 u 80, así como unos 50 o 60 en digital, en cuyo número nos hemos visto frenados hasta la resolución del necesario convenio marco. Ha sido un sobresfuerzo de todos los miembros de la editorial. Además, nuestro agradecimiento a los vocales del comité editorial por sus desvelos y asesoramiento. Especial mención debo hacer este año de la profesora Concepción Barrero Rodríguez, catedrática de Derecho Administrativo y directora del Instituto García Oviedo, quien nos ha asesorado de manera diligente en la reforma de la normativa editorial aprobada en Consejo de Gobierno en junio de este año, y que lo ha llevado a cabo codo con codo con Araceli López Serena. Y, cómo no, nuestro agradecimiento a los autores que confían en nuestra editorial para sus publicaciones. Ellos son, sin duda, el aval básico de todo nuestro trabajo. Sí me referiré especialmente a los directores de colección y, sobre todo, a los cinco premiados, así como a los miembros de sus correspondientes consejos de redacción y comités científicos, por sus esfuerzos de estos años que les han hecho merecedores de este premio en calidad académica. Es hoy día el mayor reconocimiento a la excelencia de las colecciones académicas, de un estricto rigor en su obtención, para lo que hay que cumplir sin falta 15 rigurosos criterios. Lo concede la ANECA, la FECIT y la UNE, y solo hay concedidas en España 49 sellos, incluyendo el CSIC y algunas editoriales privadas, y de los que cinco corresponden a la Universidad de Sevilla. De hecho, nuestra editorial es la que más tiene en estos momentos, estando algunas por detrás con cuatro sellos. Hay que decir, por ejemplo, que en Andalucía solo las universidades de Granada, Cádiz, Córdoba y Huelva tienen un solo sello de colección cada una, lo que explica la dificultad para su obtención. En la primera convocatoria de 2017, obtuvimos cuatro sellos a las colecciones Estudio Árabo-Islámico del Monasterio La Real, Historia y Geografía, Lingüística y Espalmonografías de Arqueología, esta última con la mención de internacionalidad. En esta segunda edición de 2018, hemos completado con la colección Arquitectura, Textos de Doctorado del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción. A todos, mis felicitaciones y agradecimiento por el esfuerzo desarrollado. Voy acabando. Pero debo indicar que, asimismo, a nivel general nuestra editorial es reconocida positivamente en los rankings de calificación. Así puedo citar el realizado por la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del FESIC, recientemente salido, en el que se analizan 6.681 editoriales de ámbito nacional e internacional, asignándoles un valor de calidad de alta, media, baja. A nuestra editorial se le concede el rango de alta. De las andaluces solo se incluyen, además, Granada y Cádiz. De mayor interés es el nuevo ranking de SPI, el más importante de España, elaborado por el CSIC para este año 2018. Nuestra editorial ha subido en la valoración general de prestigio al puesto número 31 desde el anterior 59, que ocupábamos en el último ranking que había sido realizado en el año 2014. Hemos avanzado, pues, 28 puestos en estos cuatro años. Nuestro objetivo no es subir en los rankings, pero nos felicitamos cuando ello ocurre. El objetivo, el de todos los involucrados en las publicaciones de la Universidad de Sevilla, desde el nudo común de nuestra editorial, es la mejor en la edición, en fondo y forma, así como la optimización de los recursos y el avance en el conocimiento técnico. Confiamos que esta tarea sea fructífera en el futuro, tanto como lo ha sido hasta ahora. Finalizo, pues, agradeciendo y felicitando a los premiados que hoy recogerán el diploma de mano de nuestro rector a la editorial Universidad de Sevilla, por su nomástica, deseando que en esta cuarta edad que inaugura este año todo le sea propicio. Y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido director. Vamos a proceder ahora, en la parte central del acto, a la entrega de los sellos de calidad y para eso nuestro director irá nombrando a las colecciones con sellos de calidad. Los directores se acercarán a la mesa a recoger la distensión y van a ir interviniendo uno a uno desde la atriz. En primer lugar, por orden alfabético, recibirá el diploma la colección Arquitectura, textos de doctorado del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, de la cual son directores el profesor Antonio Tejedor Cabrera y la profesora Marta Molina Huelva. Gracias. Hola, buenos días. Por motivos de enfermedad del director de la colección, Antonio Tejedor, voy a decir unas palabras en su nombre y, por supuesto, a las que me sumo como codirectora de la colección. Buenos días a todos. Estimado rector, secretaria general, vicerectora de Relaciones Institucionales, director general de Cultura y Patrimonio, director de la editorial Universidad de Sevilla, queridos amigos, estas breves palabras que dirijo en nombre de Antonio, quiero transmitir nuestro agradecimiento en primer lugar a los directores de la colección que nos precedieron, los catedráticos Juan José Sendra y Jaime Navarro, durante muchos años han realizado un trabajo ejemplar, excelente, como en todo lo que acometen, que ha permitido orientar la colección hacia la excelencia que la concesión de este sillo de calidad, ANECA, FECID UNE, viene a certificar. Muchísimas gracias. También quiero mostrar mi gratitud a la editorial Universidad de Sevilla, que dirige mi admirado José Beltrán, entiéndase la lectura del texto, y por supuesto a la que me sumo, con la ayuda de la subdirectora Araceli López Serena y al equipo humano, que colaboró con nosotros en la preparación de la solicitud del sello de calidad, pues siempre nos tratan con enorme cercanía y afecto. Incluyo en este agradecimiento al director de Patrimonio y Cultura de la US, Luis Méndez, por el apoyo que ofrece nuestro instituto. Agradecemos a los trabajadores del IUACC su colaboración, apoyo y ayuda en la gestión y en la edición de la colección durante estos últimos tres años, un reducido equipo de PAS y de personal técnico de apoyo a la investigación de enormes cualidades técnicas y humanas. Y en especial doy la gracia a los autores que desde hace 21 años han publicado con nosotros hasta alcanzar los 52 títulos de los que consta la colección. De todos ellos, para no alargarme, con una lista de más de 55 autores, mencionaré a los implicados en estos últimos cinco años, excelentes investigadores que han publicado su tesis doctoral o investigaciones, derivadas de ellas, sobre arquitectura, ciudad y construcción. Olvido Muñoz, Javier Terrado, Ramón Pico, Juan Carlos Gómez de Cózar, José Gregorio Vadillo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Suna de la Universidad de Granada, Pablo López Santana, Oscar Gil, Mercedes Linares Gómez del Pulgar, Miguel Ángel de la Cova y Juan Antonio Espinosa. A todos ellos, se añaden ahora, en este nuevo curso, dos nuevos autores, Tomás García García y Gabriel Vascones, profesores de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, como resultado del premio 2018, la mejor tesis doctoral en arquitectura y ciencias de la construcción, tenemos a la vista la edición de sus tesis antes de que finalice el año. El premio obtenido en el concurso nacional del IVACC a la mejor tesis doctoral, al que se presentaron 59 tesis doctorales de toda España, con un jurado experto y completamente externo a Andalucía, nos muestra también el extraordinario trabajo que están haciendo nuestros colegas investigadores de la Universidad de Sevilla. Ya que todos los presentes amamos los libros, permítame que me refiera a uno muy especial, el libro póstumo Ciudadela del gran escritor Antoine de Saint-Experie. Le recordarán como el autor del famoso libro El Principito. Ciudadela termina con un breve relato sobre dos viejos amigos jardineros que habían compartido todo entre ellos. Dice Saint-Experie que por el azar de la existencia y las guerras entre los imperios y las tempestades, y los naufragios, y las ruinas, y los duelos, y los oficios para vivir, quedaron separados por mucho tiempo. Después de años, uno de ellos recibió por fin una carta de su amigo en la que relata al autor ciertamente no había más que algunas palabras, porque los jardineros eran más hábiles para la azada que para la escritura. La carta solo decía «Esta mañana podé mis rosales». El jardinero intentó contestar a la carta de su amigo buscando las palabras justas que pudieran expresar su emoción, todo su amor. Garabateó palabras durante semanas, una y otra vez, y al fin acertó a escribir simplemente «Esta mañana yo también podé mis rosales». Siete palabras, solo siete palabras, en las que el escritor dice encontrar la revelación de lo esencial. Con la concesión de este reconocimiento, y creo hablar en nombre de todos los autores y miembros del IUACC, hoy podemos decir como el jardinero de Senesuperí, nosotros también esta mañana hemos podado nuestros rosales. Felicidades a todos los autores por sus valiosas contribuciones que han convertido nuestra colección en la primera reconocida con el sello de calidad en el ámbito de la arquitectura de toda España, de la que toda la comunidad universitaria espalense se tiene que sentir muy orgullosa. Muchísimas gracias. A continuación, la colección Estudios Árabo-Islámicos del Monaster La Real, la que es directora la profesora Fátima Roldán Castro. Aplausos. Bueno, Bueno, pues señor rector magnífico de esta universidad, autoridades académicas, señores y señoras, compañeros, amigos que veo desde aquí, es verdaderamente un motivo de gran alegría estar en este momento, en esta celebración, en este acto protocolario solemne que nos ha brindado la oportunidad de compartir con todos ustedes esta alegría que sentimos, obviamente, para mí es un motivo de gran alegría, el que una colección que dirijo desde hace casi 20 años haya conseguido un reconocimiento académico tan importante. Es, además, una inyección de optimismo para seguir adelante, porque, ¿qué les voy a contar a todos los presentes de las horas y horas calladas, en silencio, en soledad, luchando con papeles, con artículos, con autores, con mil cosas que rodean nuestra tarea universitaria de forma cotidiana? En fin, es una gran satisfacción y, al mismo tiempo, me permite dar las gracias públicamente a una serie de personas y a una serie de instituciones que merecen que hoy sean nombradas aquí, en este contexto. Quiero empezar por agradecer al Ayuntamiento del Monaster La Real, concretamente al que fue su concejal de Cultura y después alcalde, don Manuel Ángel Barroso, que en su día me pidió que pusiera en marcha un programa, un programa cultural y académico que tuviera al monasterio como protagonista y que la hiciera aparecer en relación con el mundo árabe o islámico y con Al-Ándalus en particular. En ese momento surgió la idea de poner en marcha una serie de publicaciones que tuviera cada año un volumen distinto con un tema marco que recogiera una serie de capítulos encargados a especialistas, profesores, investigadores en distintos temas, pero siempre dentro de un marco temático. Junto a esta idea también vinieron otras tantas ideas relacionadas con lo cultural, con lo académico y al monasterio desde entonces ha llevado a la universidad a su entorno puntualmente cada año. En fin, a partir de ese momento, incluso en los años de mayor dificultad, todo el mundo lo sabe, hemos pasado por años malos, este ayuntamiento ha tenido como objetivo primordial apoyar la publicación de este libro, guardar un presupuesto de forma que en todos estos años ha hecho cargo al 100% de esta publicación, cosa que es bastante, es un mirlo blanco encontrar un ayuntamiento con un interés tan grande por la cultura. En fin, aquí estamos, ¿no? Por otra parte, quiero agradecer al profesor Antonio Caballos, que siendo director del entonces Secretariado de Publicaciones, acogió con mucho entusiasmo esta serie dentro del catálogo del entonces Secretariado. Y fue él quien un día me dijo que por las características de lo que yo le llamaba una serie, aquello tenía que ser una colección. Así que muchas gracias, Antonio, porque si no hubiera sido por tu decisión de aquel momento, yo no estaría ahora aquí. Así que quiero agradecer especialmente al profesor Caballos y de la misma forma al nuevo director, José Beltrán, a la subdirectora, mi compañera Araceli López y a todo el equipo magnífico que trabaja en esta hoy editorial, porque es verdad que miman, cuidan al extremo cada paso de este proceso lento, largo, que todos conocemos hasta que el libro ve la luz. También y por último, quiero presentar un pequeño homenaje a todos los autores, obviamente. Los autores, como les digo, que proceden de distintos ámbitos del conocimiento. Cada uno de estos libros tiene una proyección muy interdisciplinar, de forma que el tema que sirve de marco al mismo tiempo plantea cuestiones de historia, literatura, lengua, arte, arquitectura, arqueología, en fin, generalmente reunimos temas diversos. Y realmente son los autores los que le han dado calado y relieve a cada uno de los libros. En fin, yo estoy encantada, orgullosa de formar parte de esta casa y encantada y orgullosa de que esta editorial sea la sede de esta colección. Yo sé que estoy en las mejores manos. Así que muchas gracias a todos vosotros por hacer posible lo que hoy estamos celebrando. A continuación, corresponde a la colección Historia y Geografía y interviene el director de la misma, el profesor Antonio Caballo Ruflí. A continuación, corresponde a la colección Historia y Geografía y a todos, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, queridos miembros de la comunidad universitaria, comenzando por el equipo del gobierno, autoridades, colegas, señoras y señores. La Universidad de Sevilla, y creo que algo puedo decir de ello, tiene en su editorial un instrumento precioso de proyección e impacto de uno de los puntales de esta universidad, su rama de humanidades. Siga cuidándola, señor rector, porque ello no hará sino proporcionar nuevas satisfacciones a esta institución. La Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la UNE, se ha rendido a la evidencia. Magnífica dirección, querido Pepe, querida Araceli, magnífico equipo, mis entrañables amigos del equipo de gestión, del equipo técnico de la editorial Universitaria de Sevilla, y magnífico producto. La editorial Universitaria de Sevilla es el buque insignia, lo ha dicho con mayor prudencia el señor director, yo puedo decir con rotundidad y apelando a datos, y ha hecho es el buque insignia de las publicaciones académicas españolas, por lo tanto un lujo para nuestra universidad. Es un honor y un privilegio que muchísimo agradezco representar a la colección Historiografía, que es por antigüedad y volumen la decana de las colecciones de nuestra editorial, y que por buenos argumentos bien merece este premio, que a otros, a muchos, a muchísimos otros, corresponde. Camino ya de los 300 títulos en su catálogo vivo, desde que se creara oficialmente y como tal en 1980, como heredera de la antigua serie Filosofía y Letras, que remonta a los orígenes mismos del Secretario de Publicaciones. Se trata de una colección de referencias, donde han publicado los mejores investigadores de la historia y la geografía, de dentro y de fuera de nuestra universidad. Les invito simplemente a que vayan a la página web de la universidad, perdón, de la editorial, para que a través de su catálogo, todos ustedes puedan comprobar el atractivo de un conjunto tan amplio, tan variado de títulos de interés y a la par de calidad, así como el altísimo nivel de sus autores. La labor que realiza la colección Historiografía no sería posible sin su consejo de redacción, compuesto por 12 de entre los más prestigiosos profesores de nuestra universidad de todas las áreas de conocimiento involucradas. Y permítame que los cita María Antonia Carmona, Fernando Díaz del Olmo, José Luis Escasena, César Formis, Juan José Iglesias, Rosa Jordá, Pilar Ostos, Pablo Emilio Pérez Mayaína, Oliva Rodríguez, María Sierra y Juan Luis Suárez de Vivero. Son quienes diseñan sus directrices de acuerdo con el comité editorial y se ocupan del control de calidad de los títulos que habrán de ser publicados con el sello de nuestra institución. Tengo contraído con todos vosotros, queridos y entrañables amigos, una deuda de gratitud por vuestra generosa, eficaz y anegada labor. Y junto al consejo de redacción, un comité científico asesor de 24 miembros, compuesto por la flor y nata de la investigación internacional. Con todo ello, estamos bien pertrechados, si la brutal burocracia no acaba por destruirnos, para encarar el futuro buscando superiores cotas de calidad. Por nuestra parte, ilusión y ganas. Por parte de todos ustedes, buenos autores y buenos títulos. Los demás estarán en buenas manos, en las mejores manos, que mejor garantía, de la editorial Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias a todos. Corresponde ahora a la colección lingüística, de la que es director el profesor Rafael Cano Aguilar, que por ausencia obligada, pues recoge el diploma e interviene la profesora Araceli López Serena, subdirectora de la editorial y profesora de esta área. Aplausos. 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 Buenos días, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, señora secretaria general de la Universidad de Sevilla, vicerectora de Relaciones Institucionales, director general de Cultura y Patrimonio, director de la editorial Universidad de Sevilla, queridos amigos. No estoy aquí como subdirectora de la editorial de Sevilla, estoy aquí simplemente en representación del profesor Rafael Cano Aguilar, director de la colección de lingüística, de la que yo fui miembro, de cuyo consejo de redacción fui miembro, mucho antes de pensar que iba a dedicar mis días a la gestión de la editorial. Así que voy a leer unas palabras en su nombre. En primer lugar, dice Rafael, quiero disculpar mi ausencia en este acto, al que no hubiera querido faltar, por haber adquirido con bastante anterioridad un compromiso en otro acto académico de la Universidad de León. No es fácil compaginar dos actos a la misma hora en León y en Sevilla. Naturalmente es un orgullo que comparto con los demás premiados que a la colección lingüística de la editorial Universidad de Sevilla le haya sido otorgado el sello de calidad de la ANECA y la FECID. Debo decir, no obstante, que mi labor ha sido modesta. El mérito es claro de los autores y sobre todo de la dirección de la editorial, que desde que tomaron posesión de ella, continuando y ampliando la labor iniciada por Antonio Caballos, a quien también quiero agradecer que me propusiera para dirigir esta colección, han puesto todo su empeño en conseguir que nuestra editorial esté a la cabeza de las editoriales universitarias españolas. Compita con las extranjeras, europeas y americanas, en pie de igualdad, y resista perfectamente la comparación con las grandes editoriales que hoy copan el mercado. En mi ámbito, el de la lingüística, pienso en Mutón de Greuter, Peter Lang, Verfurt, iberoamericana o John Benjamins. Y a fe que lo están consiguiendo. En una universidad como la nuestra, donde las humanidades constituyen uno de sus pilares más sólidos y en donde la Facultad de Filología ha adquirido un prestigio nacional e internacional indudable, una colección editorial destinada a la publicación y dirección de obras lingüísticas no podía faltar. Sin hacer de menos a otras disciplinas, la lingüística es una de las ciencias humanas que ha conocido en las últimas décadas un desarrollo verdaderamente extraordinario. Los paradigmas científicos se han ido sucediendo, renovando profundamente las bases teóricas y los supuestos metodológicos de su actuación. Y a pesar de ello, por ese anclaje que las ciencias humanas tienen en su pasado, las corrientes actuales más fructíferas, el análisis del discurso, la lingüística de las variedades, la pragmática, han vuelto su mirada a las actuaciones reales de los hablantes, no a abstracciones e inventos existentes solo en la mente del teórico. En el ámbito que mejor conozco, la lingüística histórica, ello ha supuesto volver la mirada hacia los fundamentos filológicos atenidos a la realidad de los textos, a esa filología, ciencia universal para los académicos del XVIII, de donde surgen la historia, el estudio de la literatura o la investigación sobre las lenguas. A todo ello ha querido atender nuestra colección. Si tenemos además en cuenta que en la Universidad de Sevilla, en nuestra facultad, están presentes casi todas las áreas lingüísticas que han merecido una atención y un estudio más detallados, junto con la reflexión general sobre el lenguaje, se entenderá fácilmente que la colección lingüística puede ofrecer un panorama variado de publicaciones que esperamos ir acrecentando en el futuro. No quiero alargarme más. Agradezco su trabajo y dedicación a los compañeros del Consejo de Redacción y del Comité Científico. Y reitero, como no puede ser menos, mi gratitud y mi alegría al equipo directivo de la editorial, al que le deseo una larga continuidad en sus éxitos muy bien merecidos. Muchas gracias. Y finalmente recibirá el diploma la colección SPAL, Monografías de Arqueología, de la que es director el profesor Eduardo Ferrer Albelda y por ausencia obligada recogerá el diploma la profesora Mercedes Goria, miembro del Comité de Redacción de la colección. Buenos días, señor rector magnífico. autoridades académicas, director de la editorial, queridos colegas y amigos y público asistente. Para mí es una satisfacción como miembro del comité de la colección SPAL Monografía estar aquí recogiendo este diploma, este reconocimiento en forma de sello de calidad en nombre del director de la colección, el profesor Eduardo Ferrer, que como se ha dicho, estaba hoy en un compromiso académico fuera de Sevilla y le era imposible asistir. La colección SPAL Monografía surgió en su momento arropada, diríamos, y compartiendo nombre con la revista SPAL de Prehistoria y Arqueología, de la que era responsable nuestro departamento y muy pronto ha adquirido un vuelo propio y una entidad en la que intervienen muchos factores. Pensada para acoger en general la publicación de monografías de tema arqueológico, ha mostrado un interés especialmente decidido por un par de líneas prioritarias, la historiografía y la historia y arqueología de las religiones antiguas. Acoge desde sus inicios, que ya va siendo bastante nutrida la colección obras tanto monográficas de un único autor como obras colectivas que en buena medida recogen el resultado de encuentros científicos organizados por nuestro departamento y por otros departamentos hermanos, por así decirlo, como el de historia antigua. Y la serie, en ese sentido, se ha convertido en un magnífico medio de difusión de las actividades académicas, actividades y encuentros que en general han alcanzado un nivel científico muy elevado y muy importante. De hecho, la calidad de las aportaciones de los diferentes autores que han ido pasando a lo largo de estos años por la colección está detrás, evidentemente, de este reconocimiento. Es una serie, además, que está en continuo crecimiento de manera que, como muestra de esa vocación de internacionalidad de la editorial a la que antes se hacía alusión, tiene ya prevista la publicación de monografías en distintos idiomas, no solamente en castellano. Originalmente, ha nacido con un formato de edición de un tamaño reducido, pero va a ampliar en próximos números a un formato grande que permita, por ejemplo, la edición de planos y el aparato gráfico que normalmente acompaña a las publicaciones de arqueología. y eso de lo que nos habla es justamente de esa vocación de crecimiento y de dinamismo de la colección que, bueno, pues también justifica en buena medida, pienso yo, este reconocimiento. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la incansable labor tanto del Consejo de Redacción, del Comité Científico y siempre con el respaldo decidido de la editorial Universidad de Sevilla, tanto en la etapa del profesor Antonio Caballos, que, bueno, pues la editorial ha llegado al nivel al que hoy la conocemos y su labor está siendo merecidamente reconocida, como en la actual por parte del profesor José Beltrán, además es un compañero de departamento muy querido y que está respaldando en todo momento la edición de la colección, tanto a ellos como a todo el personal de la editorial que hace posible que sigamos avanzando, sigamos publicando, que mantengamos esta línea viva de publicaciones de temas arqueológicos, a todos ellos quiero dar las gracias. Nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tiene a continuación la palabra el señor don Luis Rafael Méndez Rodríguez, director general de Cultura y de Patrimonio de nuestra universidad. Buenos días, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, secretaria general, vicerectora, director de la editorial, equipo de gobierno, queridos compañeros, presidente del Ateneo de Sevilla, queridos compañeros y amigos. El acto de hoy resume, por un lado, un homenaje a la editorial de la Universidad de Sevilla en este octogésimo aniversario y, por otro lado, es un reconocimiento a las cinco colecciones galardonadas con los sellos de calidad en edición académica. Enhorabuena a los premiados, enhorabuena a sus directores y a sus autores. Los libros científicos publicados en estos 80 años nos ofrecen un auténtico Atlas del Tiempo, un mapa de la editorial desde que se fundase en 1938 hasta su prometedor presente. En este periodo, la Universidad de Sevilla ha cultivado la transmisión del conocimiento mediante una cuidada selección de títulos que han convertido a la editorial, como ya ha expuesto su director, es una referencia indiscutible en el panorama editorial español. Muchos de esos títulos son imprescindibles en nuestras áreas de conocimiento y otros tantos están presentes en muchos de los hogares sevillanos. Estas obras han mostrado siempre la doble vocación de la editorial universitaria, que, por un lado, ha consistido en dar a conocer las mejores investigaciones, pero, por otro lado, también desde un firme compromiso con la sociedad ha hecho llegar el conocimiento al público en general cumpliendo uno de los principios fundamentales de la universidad. Muchas veces me he preguntado qué espera un ciudadano de una editorial universitaria. Creo que, en el mejor de los casos, espera hallar conocimiento, cultivar su inteligencia y ampliar el mundo propio. Porque un libro es memoria y es identidad colectiva. En el mundo clásico, del que tanto sabe nuestro querido Antonio Caballo, los versos de Siodo y de Homero eran la expresión más verídica de la naturaleza y de la memoria antigua de los héroes y de los dioses. Y, posiblemente, todos los libros que se han escrito y publicado durante estos 80 años de la editorial, trazan un hermoso retrato colectivo de la universidad que fuimos, de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Cervantes puso en boca del Quijote por primera vez la autoconciencia del protagonista al expresar en la novela Yo sé quién soy. Y, del mismo modo, la universidad puede saber quién es buceando en las páginas de sus libros. Obra donde están atrapados los anhelos de los investigadores, de los autores, en una producción universitaria que se renueva día a día y que pasa del papel a la edición digital para llegar a otros públicos, a otros continentes, demostrando el compromiso con la internacionalización de la universidad. Por eso, me gustaría también hacer partícipe en este homenaje a los autores de todos estos libros publicados en 80 años. Libros por donde palpita el testimonio cálido de la vida, donde encontramos los anclajes de la ciencia para avanzar siempre adelante, para encontrar nuestra propia voz en la historia de nuestras disciplinas. Por eso, cada libro de la editorial, a cada rincón al que llega, me parece un tesoro infinito de sensaciones, de experiencias y de vidas. Y, precisamente por eso, la editorial, página a página, paso a paso, ha ido madurando en estos años hasta convertirse en un modelo, en una referencia de investigación, de la edición, de la difusión de la cultura y de la ciencia. Y también, si me lo permiten, del mimo y cuidado por los libros. Por ello, quiero transmitir mi enhorabuena a su director, profesor José Beltrán, a su subdirectora, a la Cisla López Serena, que hago extensiva a todos los equipos directivos anteriores que dio Antonio y a su cuerpo técnico que hacen posible una producción incesante de volúmenes donde está lo mejor de cada rama del saber. Estos 80 años han dado para todo, para sacar unas recordadas ediciones de bolsillos sobre la historia de Sevilla, excelentes libros de arte, de humanidades, de lingüística, de filosofía, de ciencia, de arquitectura, etcétera, que encierran tantas historias de papel, desde aquellos primeros libros cuidados que huelen a papel carbón, de viejas imprentas, de esas de cajas tipográficas que quedan en la memoria de libros antiguos, hoy descatalogados, que se guardan como joyas en la biblioteca con anotaciones de años de tesis doctorales. Pero también de las nuevas colecciones que bajo la calidad y el trabajo bien hecho están obteniendo su reconocimiento de calidad, siendo en la actualidad la Universidad de Sevilla la institución que cuenta con un mayor número de sellos, por lo que felicito a los directores de las colecciones carardonadas y animo al resto a seguir en la mejora continua para alcanzar la certificación cumpliendo con los criterios de excelencia. La labor que se está realizando es encomiable y los frutos están ahí, tanto a nivel científico con la mejora en los rankings de la última clasificación del SPI, como por otros reconocimientos que no me quiero dejar atrás, como son los premios a la mejor edición que dicen mucho del celo y de la entrega de su personal técnico en las tareas no siempre gratas de edición, de maquetación y de corrección. Decía Andrés Moroá que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Y la traigo a colación porque posiblemente la investigación es compromiso, vocación y pasión y los libros que se escriben se hacen también desde este tipo de convencimiento y esa es quizás nuestra señal más ontológica. Por eso, hoy que estamos de celebración no olvidemos seguir defendiendo el libro ante la sociedad como forma de transmisión del conocimiento y la investigación, así como tampoco olvidemos la necesidad de fomentar la publicación, la escritura y la lectura. La democracia necesita de ciudadanos y la lectura forma ciudadanos con pensamiento crítico y diverso. Apostemos por la edición, reforcemos su distribución porque no hay nada más libre que la lectura de un buen libro y nada más libre que el saber y porque los libros siempre te llevan a otros de manera inesperada. Enhorabuena a la editorial, enhorabuena a los premiados y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias autoridades de la mesa, señoras y señores premiados, miembros del equipo de gobierno, autoridades, señoras y señores. En mi calidad de asumir la responsabilidad del rectorado de la universidad, quiero trasladarles en primer lugar el privilegio que siento al presidir un acto como el que hoy nos reúne aquí, en nuestro espacio más emblemático. Ello, quiero mostrarlo, quiero que sea una demostración palpable de mi compromiso personal e institucional con nuestra editorial Universidad de Sevilla y por tanto con todos los miembros y con todos los autores que publican sus libros en ella. En gran parte, como bien saben, profesores e investigadores de nuestra institución, aunque no, y así debe ser, no de manera exclusiva. Es verdad que originalmente los servicios de publicaciones surgieron y algo ya se ha expresado aquí en las intervenciones precedentes para dar cabida casi de manera exclusiva a los trabajos sobresalientes de sus miembros, de la comunidad, de sus profesores. Y así ocurría en aquel germen del servicio de publicaciones que surgió en nuestra universidad en aquel tiempo difícil de 1938. Pero ello claramente fue cambiando de manera progresiva y hoy es un importante criterio de calidad que los autores lo sean de casa y de otras instituciones diferentes o que no tengan ni siquiera vinculación con organismos públicos. Solo se tiene, solo se debe tener en cuenta la calidad de los libros, la adecuación a las líneas editoriales, y las capacidades económicas que finalmente, debo decirlo, también es un factor determinante. Considero por ello que nuestra producción editorial es uno de los principales instrumentos que tenemos para llevar a cabo una adecuada transferencia del conocimiento científico y académico a la sociedad en el marco de la producción docente, de la producción científica y técnica y de la producción cultural propia de las universidades públicas. Y así, establecemos y diseñamos nuestro trabajo en la universidad. A pesar de las dificultades económicas que nos han traído la crisis, la universidad ha marcado a su editorial por un derrotero que de forma clara ha determinado sus últimos diez años y que mi programa de gobierno defendí de manera clara al presentarme como rector. En ese programa, ustedes pueden leerlo, yo proponía la editorial como un eje importante en el impulso de las publicaciones, tanto de revistas como de libros científicos, aunque es este segundo apartado el que realmente nos reúne hoy aquí, en el apartado no de la efemeridez sino del reconocimiento. Mi objetivo ha sido y creo que es actualmente que nuestra universidad a partir de una producción editorial cada vez de más calidad se convierta en referente en España y a nivel internacional, sobre todo y como es lógico hablando a nivel internacional en el espacio iberoamericano. Me quedo con las palabras de Antonio Caballo cuando dice que somos referente como un objetivo cumplido pero también diría complementando su opinión que nos queda mucho por recorrer. Como ha dicho anteriormente nuestro director un paso fundamental trascendental fue la transformación que llevamos a cabo en el año 2015 de Secretariado de Publicaciones Editorial Universidad de Sevilla. Ello ha significado en estos últimos ya casi cuatro años un cambio trascendental en cuanto a nuestra presencia y en cuanto a nuestra relación con el mercado editorial en un si me lo permiten en comparación con los 80 en un periodo corto de tiempo pero sin embargo muy grande en cambios sobre todo cuando ha irrumpido de manera llamativa el libro electrónico este salto al modelo digital a la vez que han aparecido nuevas formas de difusión con plataformas digitales de ventas tanto de libros digitales como de los antiguos y los clásicos libros impresos. Considero que ante esa realidad nuestra editorial se ha desenvuelto bien con un esfuerzo añadido por parte de sus técnicos de gran experiencia y de sus responsables directos. Por eso en primer lugar deseo felicitar en orden de intervención a los actuales directores y subdirectoras de la editorial decía nuestro director Pepe que estaba de director por circunstancias coyunturales me he entretenido en buscar en el diccionario de la Real Academia mientras ustedes han ido interviniendo lo que significa coyuntural porque dice que es lo que surge a partir de una serie de combinaciones una combinación de una serie de factores y circunstancias y esa definición que da el diccionario me antoja a mí algo de aleatoriedad algo que tuviera que ver con el azar y yo quisiera dejar claro que aquí no hay azar ninguno hubo, es verdad una circunstancia que fue nuestra llegada al equipo de gobierno y luego no hubo un conjunto de factores hubo solo uno la selección rigurosa académica y sistemática para intentar colocar a la persona más idónea al frente de esta gran aventura y creo que lo hemos acertado te agradezco que aceptaras nuestra invitación tanto a ti como a Araceli y por eso no están aquí ustedes coyunturalmente sino están a través de un estudio racional lógico y sobre todo universitario quiero extender este agradecimiento a todo el personal técnico que tenemos en nuestra editorial encuadrado en las ya referidas unidades de administración difusión producción y distribución con su jefe de servicio a la cabeza y también a los miembros del comité editorial representantes de las distintas ramas o de las grandes áreas del conocimiento por la importante función que realizan en el proceso editorial del mismo modo quiero dedicar un homenaje en el recuerdo a los anteriores responsables de la dirección del secretariado de publicaciones así como los miembros de los diversos comités editoriales que se han sucedido no quiero pasar este párrafo de agradecimientos pensando en el pasado en el pasado reciente sin referirme muy especialmente a mi compañero y mi amigo Antonio Caballo por lo que ha significado de transformación y de evolución cualitativa de a donde queríamos ir y creo que estamos llevando el camino andando el camino que realmente Antonio nos propuso y nos planteó en su debido momento y tampoco quiero olvidar en este apartado a nuestro director general de cultura y de patrimonio a mi compañero don Luis Méndez que acaba de intervenir y de cuya dirección general la editorial como ustedes saben depende de nuestro organigrama me consta el esfuerzo y la dedicación en la coordinación con los temas de la editorial que ya se añaden a las tareas que he referido en la cultura y en el patrimonio además esa vinculación hace que desde la editorial prestemos una atención si me lo permiten especialmente sensible a los temas de cultura y patrimonio y en este sentido deseo destacar la creación reciente de dos nuevas colecciones que enriquecen nuestro panorama editorial de manera cualitativa una primera la precisamente denominada como cultura y patrimonio que dará a conocer de manera más adecuada más visible entre otras líneas el rico patrimonio histórico artístico universitario que ahora encaja con el primer volumen que editamos en el secretariado de publicaciones que yo desconocía Pepe atesorado en más de cinco siglos de historia de la Universidad de Sevilla y la segunda colección no menos entrañable para mí y que encaja absolutamente con nuestras líneas más estratégicas que la denominamos flamenco y que responde al interés que desde la institución se le concede a este arte nuestro inscrito como saben en la lista de patrimonio mundial inmaterial y que es propio y único de nuestra cultura andaluza además estoy muy orgulloso de que este mismo año 2018 la Unión Nacional de Editoriales Universitarias de España haya como ha contado anteriormente Luis haya concedido dos premios a la calidad de la edición haciendo libros publicados por nosotros premio que tuve la entrega de premio a la que tuve la oportunidad de asistir recientemente tanto con el director de la editorial como con el director de Cultura y Patrimonio en un viaje un poco express pero que me permitió saborear y disfrutar de la entrega del premio y sobre todo de observar con una visibilidad plena el reconocimiento que tiene la editorial Universidad de Sevilla en el contexto nacional de las editoriales en esta entrega se trataba del premio a la mejor coedición de un libro sobre el barroco vallisoletano de los profesores Enrique Valdivieso y Jesús Urrea lo coeditamos con la Universidad de Valladolid y el premio a la mejor obra en el área de ciencia de ingeniería y de arquitectura a un libro sobre el arquitecto Mies en la exposición universal de Barcelona en 1929 de nuestro profesor Valentín Trillo ello es solo si me lo permiten un exponente y resultado de un trabajo bien hecho que apuesta por la calidad tanto en los originales que se seleccionan cuanto en la formalidad material de las ediciones de los libros por tanto puedo afirmar que el trabajo colectivo de este equipo de gobierno apuesta de manera clara y absoluta por la editorial como una destacada seña de identidad de nuestra institución y la impulsamos para que alcance un mayor prestigio y cada vez más calidad en los productos de sus publicaciones así entiendo lo reflejan los resultados últimos de los índices de valoración a los que ya han hecho alusión tanto el director de la editorial como el director general de cultura y patrimonio además de la conmemoración de esta fecha de los 80 años de vida de nuestra actual editorial hemos conmemorado hoy la obtención de la distinción de las cinco colecciones de monografía con el máximo galardón en calidad editorial que hoy se da en España a los libros académicos el sello como han visto ustedes de calidad concedido por la NECA por la FECID y por la Unión Nacional de Editoriales Universitarias de España yo deseo muy sinceramente felicitar por ello a sus directores y directoras así como a los respectivos consejos de redacción y a los comités científicos formados también por destacados profesores de nuestra universidad permitidme que los personifiquen los responsables de las colecciones a las que hemos tenido ocasión de oír antes o a sus representantes en función de sus dificultades de habla o de sus ausencias por estar en otros actos académicos en arquitectura textos de doctorado del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción a los profesores Antonio Tejedor Cabrera y a Marta Molina Huelva en los estudios árabo-islámicos de Almonaster La Real a la profesora Fátima Roland Castro en Historia y Geografía a mi querido amigo Antonio Caballo Rufino en Lingüística al profesor Rafael Cano Aguilar que lo ha representado mi subdirectora y mi compañera y mi amiga Araceli y finalmente en SPAL Monografías de Arquitectura Eduardo Ferreira Velda representado en este caso por Mercedes Oriasegura como ustedes han tenido la ocasión de verlo gracias por vuestro esfuerzo pero también a los autores que han permitido con la calidad de sus obras editadas ese reconocimiento de calidad ya acuñado es cierto que se trata de un galardón temporal que debe ser reeditado y por tanto recomiendo permanecer en esa actitud de trabajo y esfuerzo sostenido saben tanto Pepe como Luis que tenemos que incorporar el resto de las colecciones ustedes deben de hacer permanente este sello de calidad y tenemos que recibir los sellos para las distintas colecciones tenemos un planteamiento estratégico para que eso ocurra dependiendo de la edad de cada una de las colecciones y de sus circunstancias reales tendremos que trabajar para que la Universidad de Sevilla tenga todas sus colecciones con el máximo sello de distinción de otra manera parecería que elegimos de una forma distinta a unas colecciones y a otras como se ha dicho responde ello a la estricta aplicación de exigentes criterios que así mismo refleja que hay que cumplir en su totalidad y que refleja tanto la calidad de lo publicado como la transparencia en la gestión de la selección de los originales y de la producción de los libros que llevamos a cabo desde este gran proyecto que hoy cumple 80 años de la editorial si es para mí un orgullo saber que nuestra editorial es la que actualmente cuenta con un mayor número de colecciones cinco una de ellas como se ha referido con mención de internacionalidad que es la de SPAL monografía de arqueología es mucho más orgullo para mí saber que se sustenta por los mejores profesores de nuestra universidad muchísimas gracias a todos pues muchas gracias levanto la sesión y felicidades al editor gracias